Jenny Vilcatoma, quien ha sido congresista y también procuradora anticorrupción. Muy buenos días, gracias por estar aquí, señora Vilcatoma. El Poder Judicial ha ordenado la excarcelación de la cuñada de Pedro Castillo por un lado y por otro lado. Esto podría poner en duda que hoy también, porque entendemos que es un todo lo que se viene investigando respecto a esta organización criminal que según el Ministerio Público lo encabeza el presidente Castillo. Pero el hecho de que a Jennifer Paredes la hayan excarcelado, ¿podría poner en duda que sea denegado el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra los miembros del Gabinete en la Sombra? No, yo he analizado el requerimiento de prisión preventiva presentado contra los integrantes del Gabinete en la Sombra y cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Fundamentalmente porque está acompañado por elementos de convicción graves y fundados que le dan la convicción al juez de que hay una probabilidad muy alta de los delitos que se han cometido y que fundamentalmente vinculan a estos integrantes del Gabinete en la Sombra. Yo creo que no va a haber forma en cómo el Poder Judicial pueda eludir dictar esa prisión preventiva. Lo que sí considero que no es una decisión ajustada a ley es la liberación de la señora Jennifer Paredes el día de ayer. ¿Por qué? Toda vez que en el caso de ella precisamente lo que se había demostrado es que existía obstaculización. Esa situación sobre las cámaras que se perdieron en Palacio, todos esos actos uno tras otro en un proceso, en un debate de una prisión preventiva es considerado como obstaculización a la acción de la justicia. Entonces por ese hecho no debieron haberle variado la prisión preventiva por la comparecencia con restricciones. Yo creo que es una decisión muy cuestionable y mucho más aún se ve contradictoria pues el resto de personas que fueron parte de esa prisión preventiva en ese momento, en esa etapa por los mismos hechos sí siguen conservando esa medida. En todo caso debían haberlo revocado para todos. Tanto es cuestionable lo de Jennifer que el voto fue dos contra una. Así es, tenemos... Hay una jueza, la señora Guillén me parece, que se opuso no a su liberación. Ahora, respecto de los cuatro del gabinete en la sombra, que tiene una importancia mayor porque son personas que han coordinado temas políticos de cerca con el presidente de la República, el tema difícil es probar que cada uno de los cuatro, aunque hay uno prófugo, ya sabemos el señor Sánchez Sánchez, cada uno de los cuatro ha participado en las actividades incursas en los tres requisitos que usted menciona, entre los cuales obstrucción de pruebas y riesgo procesal. Sabemos que por lo menos uno de ellos ha arrojado celulares al mar. No puede haber un acto contra la administración de justicia más grave. Pero eso es uno. Y eso no se le puede imputar a los cuatro. No, en el requerimiento de prisión preventiva se ha hecho una individualización de la imputación de la participación de cada uno de ellos y de lo que implica los actos de obstaculización que también el Ministerio Público le irroga a cada uno de ellos. Si bien es cierto, la imputación es la existencia de una organización criminal de figura piramidal, ¿no? En esa organización criminal, dentro de los brazos de la organización criminal, que tenemos un brazo de corrupción, un brazo de poder, vemos también que hay una imputación clara y definida de un brazo que se ha dedicado a obstaculizar las investigaciones desde el principio y que lamentablemente para eso han utilizado el poder que vienen ejerciendo, ¿no? Desde la Presidencia de la República en diferentes estamentos. Eso, hablemos de estas obstaculizaciones, porque no solamente, entiendo, se referirían al caso específico de Jennifer Paredes. Es decir, el hecho de que en un principio no hayan permitido ingresar a la policía y al equipo especial, el hecho que no hayan querido dar las cámaras de videovigilancia, el hecho de que Jennifer Paredes en principio no se entregó a la justicia o no estaba en el momento donde debía estar, según inteligencia de la policía, sino que pasara esto al día siguiente y que hayan habido ciertas evidencias de que ella efectivamente salió de Palacio de Gobierno con rumbo desconocido. No solamente es eso, entiendo, sino también tiene que ver con el encubrimiento de otras personas, Bruno Pacheco, el exministro Silva, etc., y el mismo sobrino del presidente. El gobierno de Pedro Castillo, creo que a diferencia de otros gobiernos que también fueron cuestionados porque se cometían actos de obstaculización para que sus allegados no sean investigados, yo creo que en el gobierno de Pedro Castillo eso se ha visto con mayores escándalos, o sea, sin control. Ya tantos cuestionamientos, tantas personas investigadas, ha dado lugar que se conozca desde la ciudadanía que desde el poder, lamentablemente, se están haciendo actos directos para obstaculizar lo que significa la investigación. Tal vez si no existieran estos actos de investigación en curso y estos actos en los cuales se trata de proteger a una persona cuestionada, podrían no tener mayor envergadura, pero una vez que ya las investigaciones están abiertas, el Ministerio Público empieza a perseguir un delito, todos los abogados sabemos que hay determinados actos que no se pueden realizar. Por un lado, Palacio de Gobierno puede dar una serie de explicaciones, por ejemplo, en el caso de Jennifer Paredes, pero un fiscal va, acude, no lo dejan entrar y levanta su acta y lo califica, y eso lo saben los abogados. ¿Por qué repete eso sobre Jennifer Paredes y no sobre su padre, el señor Presidente de la República? Nos lo contesta, por favor, después de una verísima pausa. A las 8.22 estamos entrevistando a la abogada y ex procuradora anticorrupción y ex-cobrecista Jenny Vilcatoma, que debía explicarnos por qué le parece a usted que la justicia se ha equivocado y que la señorita Jennifer Paredes no ha debido salir de la prisión preventiva que se la había impuesto, puesto que según este, usted ya ha incurrido personalmente en obstrucción a la justicia. Así es, porque esta decisión, para comenzar, resulta contradictoria con las otras personas que han merecido la misma medida y sobre todo porque en el caso en concreto de ella, ella sabía que estaba bajo una investigación. El acudir a un estamento, como es el Palacio de Gobierno, sin ser ella funcionaria, solo por el hecho de ser familiar del presidente, implica que acude para recibir esa protección. ¿Y qué sucedió a continuación? No es que entró, la encontraron, salió y colaboró con la justicia. No, se dio todo un despliegue cuestionable que fue seguido por la prensa, que fue evidenciado por las autoridades y que lo más grave, se hubiera corroborado que no hubiera habido acto de obstaculización si se hubieran entregado las cámaras. ¿Pero qué pasó a continuación? Se hizo un informe de que estas habían desaparecido o que no enfocaban o que no había esa información. ¿Por qué eso tiene que implicarla a ella? Todas esas decisiones manifiestamente obstrucciones. No resulta creíble. Lo que sucede es que hablamos de Jennifer Paredes, hablamos de un gabinete en la sombra, hablamos de una serie de colaboradores eficaces, pero de lo que se trata este caso es que existe, según la tesis del Ministerio Público, una organización criminal. Entonces, hay diferentes niveles donde se van considerando a cada una de estas personas. Entonces, a Jennifer Paredes lo que se está haciendo es imputársele hechos concretos sobre corrupción, pero en el marco de una organización criminal que al final vincula a todos. Pero los actos de obstaculización vienen, lógicamente, de donde existe el poder. Y es porque Pedro Castillo, que es su familiar, ejerce la presidencia de la República y existieron actos concretos que cuestionan su presencia en Palacio y cómo es que ella ha permanecido ahí. Y luego se supo que incluso los aparatos como las cámaras, que habrían perennizado su presencia ahí, no fueron entregados con transparencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una negativa, no solamente de las autoridades, de los funcionarios y servidores públicos, sino en suma, ello apunta y cuestiona al presidente de la República por la relación directa familiar que tiene con Jennifer Paredes. Yo estimo que la oficina, la fiscalía que investiga magistrados por comisión de delitos va a iniciar una investigación sobre esta variación de prisión preventiva con parecencia en el caso de Jennifer Paredes porque resulta contradictorio, a todas luces contradictorio y seguramente la OCMA también va a iniciar con una investigación porque incluso del voto discordante se leen fundamentos que evidencian a todas luces que esta es una decisión que no estaría ajustada a la ley. Muy bien, nos queda claro entonces que usted no está de acuerdo con la resolución de los dos miembros de este colegiado que han emitido este fallo a favor de Jennifer Paredes. Y queremos pasar a otro asunto. Usted ha sido procuradora y hemos visto cómo es que luego de una, a ver, luego de varios meses el Poder Judicial también pues ha repuesto en su lugar a el procurador que fue destituido, ¿no? Por, a ver, por investigar, ¿no? No, por pedir que se investigue, ¿no? Que se investigue, ¿no? Por defender los intereses del Estado. Así es. Yo saludo esta decisión, para mí es histórica, como integrante de la Procuraduría Anticorrupción, como procuradora adjunta, al haber sido destituida por el ministro Figalo por cuestiones de corrupción que yo denunciaba, creo que esta es una decisión que reivindica a los procuradores que hemos sido objeto, digamos, de persecución solamente por cumplir nuestra labor de ser los abogados que defendían los intereses del Estado peruano. A lo largo del tiempo, yo hice un proyecto que buscaba que la Procuraduría General de la República tuviera el nivel de una institución constitucionalmente autónoma, así como lo tiene el Ministerio Público. Porque lo que ya se había visto en el tiempo es que si los abogados empezaban a defender el Estado y tendrían que enfrentarse al presidente de turno o a los ministros, a las autoridades más poderosas, lo primero que sucedía era que ese mismo presidente que lo nombraba lo destituía. Y el tiempo me ha ido dando la razón porque lo mismo sucedió con todos los procuradores que tomaron esa posición de cumplir con su función. Entre ellos tenemos a la Procuradora Caterina Ampuero y otros como el Procurador Daniel Soria. Entonces, al acudir al Poder Judicial, al obtener esta resolución que lo restituye en el cargo, para mí es una conquista desde el ámbito de la defensa pública del Estado. Porque lo único que había sucedido en estos últimos años es que el presidente, a su antojo, para que no lo persigan, para que no investiguen a su gestión, simplemente destituía a los procuradores. Pero insisto, mi proyecto sigue en pie el de lograr que las Procuradurías o la Procuraduría General de la República tenga un nivel de institución constitucionalmente autónoma. Para eso se requiere una modificación en la Constitución de tal manera que, así como la Fiscalía de la Nación, esa institución no pueda ser manoseada por ningún gobernante. De acuerdo. Por otra parte, estamos ante una situación inédita por la separación que ha decidido el presidente de la República del ministro de Salud. Todavía no hay una decisión oficial revocándolo, pero ya se anunció. Y se anunció horas después, menos de dos horas después de que un programa de televisión dominical, punto final, informara sobre actividades. El día de ayer el ministro de Justicia afirmó que la separación del señor ministro de Salud significa un viraje que el presidente ha decidido adoptar en el rumbo de su gobierno para separar a todo funcionario que tenga cuestionamientos documentados. ¿Cree usted que hay una revelación, que hay una novedad? ¿Es un cálculo por la visita a la OEA? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Yo considero que es una estrategia para lo que viene en relación a lo que tienen que sustentar con la presencia de la OEA en el Perú. Porque si bien es cierto, en dos horas se anunció el retiro de este ministro, que está cuestionado gravemente, hasta este momento no tenemos la resolución. Y lo que más o menos se sospecha es que hay una pugna en este momento entre Vladimir Cerrón y su cuota de poder y lo que significaría el nombramiento de otro ministro y que de todas maneras él se siente atacado, se siente menospreciado en esta cúpula de poder toda vez que él ha salido a defender al ministro pese a las graves acusaciones que han salido sobre él. Yo pienso que estos hechos que cuestionan al ministro de Salud revelan que se está utilizando el sistema de salud para hacer negocios. Podríamos conocer que, por ejemplo, el servicio de imágenes se tercerizaba últimamente en muchas instituciones, pero había de por medio... Hay que decir la verdad, es pasado durante muchísimo tiempo. Pero el servicio de tercerización como tal, entonces había un proceso, había control de la contraloría, había control de calidad. Lo que estaría sucediendo ahora es que eso ya no se habría dado, sino que simplemente se... Se manda directamente al ciudadano que no tiene dinero a pagar por ese servicio. Lo que es inédito es que el ministro de Salud venda él o sus allegados tomógrafos a un empresario privado. Ha incurrido en una infracción constitucional que seguramente él va a dar lugar a que lo inhabiliten. Es muy grave lo que sucede. Pero hay un gatito más que hoy día suelta la República. En su declaración jurada, la que entregó el ministro de Salud, reportó que tenía bienes por 125.080 soles, pero le da a su ex conviviente un tomógrafo por 273.000 soles. Es decir, no lo había declarado y eso seguro también la Fiscalía lo va a tener en cuenta. Esa es una información... Varios delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, corrupción de funcionarios. ¿Quién sabe este tema de la organización criminal crezca aún más? Porque están recibiendo a los pacientes en el sistema de salud y luego los están direccionando a un servicio privado que está generando un ingreso indebido. Muchas gracias, Jenny Vilcatoma, por presencia, por recordarnos cosas por las que combatió usted en el pasado, las que quedan pendientes. Mabel, nos vamos a la pausa. Escuchamos la actualización de los titulares y volvemos.